Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Padre mío, hoy te pedimos que nos sigas llenando de tu amor. Que nos sigas llenando de tu espiritualidad, Señor. Que no nos alejemos de la oración. Que no nos alejemos de tu camino para seguir teniendo hambre de ti, Señor. Hambre y sed de ti. Que nunca se nos acabe, Señor, el hambre y la sed y las ganas de experimentarte a ti. Padre mío, gracias por este maná que tú nos regalas. Que ya no es como el maná de antes. Que desaparecía después de un rato, sino que tú te quedas con nosotros. Te has quedado con nosotros en la Eucaristía. Ahí sigues y no te irás, Señor. No te vas. Gracias, Jesús. Danos hambre y sed de ti. Cada día más y más. Dame de comer, Señor, dame de comer, dame de comer, dame tu maná. Hambre y sed de ti. Hambre y sed de ti. Quiero tener. Hambre de ti. Sé de ti. No te apartes de mí, no te apartes de mí. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. No permitas que me alejes, Señor. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. No permitas que me alejes, Señor. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. No permitas que me alejes, Señor. Tengo sed de ti Bendito Padre Celestial Hoy te pedimos que nos llenes de tu palabra Hoy te pedimos Señor que nos des un espíritu hambriento de ti Un espíritu que te anhele más y más Un espíritu que te busque más y más Ayúdanos a apartarnos de las cosas de este mundo Entre más nos alejemos de este mundo y más nos alejemos de ti Más nos acerquemos a ti mucho mejor Padre mío Abre nuestro corazón Abre nuestra alma, nuestra mente Para escuchar tu palabra Que es el pan de cada día Dame de comer Señor Dame de comer Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo sed de ti Tengo sed de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Gracias.